Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Thomas Alva Edison. Casa abierta de matemáticas. Las matemáticas son divertidas. Bienvenidos a la casa abierta del área de matemáticas. Buenos días compañeros y docentes los que nos acompañan padres de familia queridos estudiantes público en general. Es muy grato para mí darles la bienvenida a este magno evento a la casa abierta de matemáticas organizada por el tercero de educación general básica subnivel en elemental en donde los estudiantes demostrarán sus destrezas y habilidades adquiridas en el cálculo conteo matemático y su entorno para así poder resolver situaciones de la vida diaria. El objetivo de nuestra casa abierta es consolidar el conocimiento adquirido durante el presente año escolar por parte de los estudiantes de tercero de educación general básica al reconocer situaciones y problemas de su entorno aplicando operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división como herramientas útiles para resolver situaciones de la vida diaria. Bien, vamos a empezar por favor, si nos ayudas, Gabriel. Buenos días distinguidas autoridades, estimados profesores, padres de familia y queridos compañeros y compañeritas. Mi nombre es Gabriel Carrera y los acompañaré en el desarrollo de la casa abierta de las matemáticas. Las matemáticas son divertidas para sumar sabiduría, restar penas, multiplicar el conocimiento y dividir el entendimiento. A continuación, mi compañera Valeria Chessipanta con el tema de los cuerpos geométricos. Buenos días profesores, padres de familia y compañeritos. Hoy les voy a exponer los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son el cubo, el cilindro, la pirámide, el cono, la esfera y el prisma rectangular. Los cuerpos geométricos tienen caras, caras planas o caras curvas. Donde se asientan las caras se llaman base. Y los bordes de las caras se llaman naristas. Y las esquinas de las caras se llaman vértices. Gracias por su atención. A continuación, mi compañera Bianca López con el tema de la propiedad conmutativa y asociativa de la Suma. Buenos días autoridades, padres de familia, profesores y compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar de las propiedades de la Suma. La propiedad conmutativa nos dice que podemos, que el orden de los sumandos no altera al resultado. Por ejemplo, en esta Suma, 4 más 3 es igual a 7. Pero si cambiamos el orden, 3 más 4 es igual a 7. Como pueden ver, el orden nunca cambia. A continuación, la propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos dice que podemos asociar o agrupar los sumandos. Por ejemplo, en esta Suma, 1 más 5 más 2 es igual a 8. Pero si sumamos estos dos números, utilizando la propiedad asociativa, 1 más 5 es igual a 6. Y 6 más 2 es igual a 8. Como pueden observar, el resultado nunca cambia. Gracias por su atención. De inmediato, mi compañero Gael me enlaces con el tema, con el tema de la multiplicación de tres cifras con la prueba del 9. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a exponer la multiplicación de tres cifras con la prueba del 9. Les voy a decir los términos de la multiplicación. Multiplicando, que es 738. Multiplicador, que es 245. Para sacar los productos, tenemos que multiplicar cada cifra de un multiplicador con cada cifra de un multiplicador. Vamos a comenzar con la tabla del 5. 5 por 8, 40. Escribo el 0, llevo 4. 5 por 3, 15. 15 y 4, 19. Escribo el 9, llevo 1. 5 por 7, 35. Y 1, 36. Lígita, bajan el 0. 4 por 8, 32. Escribo el 2, llevo 3. 4 por 3, 12. 12 y 3, 15. Escribo el 5, llevo 1. 4 por 7, 28. 28 y 1, 29. Lígita, bajan el 2. 2 por 8, 16. Lígita, 6. Lígita, 6. Lígita, 2 por 3, 6. 6. Y 1, 7. Lígita, 7. 2 por 7, 14. Para obtener el producto total, tenemos que sumar todos los productos. 1 por 8, 0. 9 más 2, 11. 1 más 5, 6. 6 más 6, 12. 12 más 6, 18. 8. 3 más 7, 10. 10 más 9, 19. Y más 1, 20. 2 más 2, 4. 4 más 4, son 8. Y 1. Para saber que está bien la multiplicación de 3 cifras, tenemos que hacerla con la prueba de 9. Primero vamos a sumar todas las cifras multiplicando. 7 más 3, 10. 10 más 8, 18. Como no puedo tener las cifras, sumo, me daría igual a 9. Como 9 está previsto en la prueba de 9, lo tacho, me daría igual a 0. Dice 0 en la parte superior de la X. Ahora sumo más de las cifras de multiplicador. 2 más 5, 6. Y 6 más 5, 11. Como no puedo tener las cifras, sumo, me daría igual a 2. Y ese 2 va en la parte inferior de la X. Ahora para obtener esta cifra de acá, tenemos que multiplicar 2 por 0. 2 por 0. Todo un número multiplicado por 0 es 0. Y lo pongo acá. Este número tiene que ser igual a este número que le vamos a sacar del producto total que vamos a sumar. 1 más 8, 9. 9 más 1, 10. 10 más 8, son 18. Como no puedo tener las cifras, sumo, me daría igual a 9. Y ese 9, como no va en la prueba de 9, lo tacho, me daría igual a 0. Y ese 0, me da en la parte izquierda. Como vemos aquí, está correcta la prueba del 9, porque estos dos números son gemelitos. Gracias. Seguimos con mi compañero Ismael Luz Uriaga con el tema de la división de dos cifras con la prueba del 9. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días presentes con todos los presentes. Yo soy Ismael Luz Uriaga, voy a exponer la división de dos cifras. Como tengo dos cifras en el división, cojo dos cifras desviendo y comparo. En la tabla del 3 se me perdió un 4 que no tendrá el 1. 1 por 8, 1 por 8, 8, para llegar a un 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, así digo el 8. Hay números con 2, es el 1, ese 1 le voy a ir llevando. 1 por 3, 1 por 3, 3 más 1 te llevo, 4 por llegar, 4, 0. Como ese 2 no vale nada lo tanto, 8 por 38 no me alcanza, bajo las siguientes cinturas que es el 7. En la tabla del 3 se me perdió un 8 que no tendrá el 2. 2 por 8 es 16, para llegar al 7, 1. Llegó 1. 2 por 3, 2 por 3 es 6, más 1 que es 7, para llegar al 8, 1. Muchísimo. 3 por 8, 3 por 8, 3 por 8 es 24, para llegar al 8, 1. Encuentro es 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, así lo 5. Hay números con 2, es el 1, ese 2. Es el 2, lo voy a ir llevando. Tres por tres Tres por tres es nueve Más dos que llevo a once Para llegar al once cero Como ese cero no vale nada Lo tacho Cinco para treinta y ocho No lo canso Bajo las siguientes sembrajes El ocho En la tabla del trece Nos traje un cinco Que no tendrá el uno Uno por ocho Uno por ocho Es ocho Para llegar al ocho cero Uno Uno por tres Uno por tres Tres Para llegar al cincuado A continuación La prueba del trece Voy a sumar el divisor Ocho más tres es once No puedo tener dos números Lo sumo Es igual a dos Llevo arriba el dos A continuación voy a sumar el cosito Dos más uno Dos más uno Tres más tres seis Más uno Siete Siete Múltiple Dos Y dos Es igual Es igual Dos No puedo tener dos números Los uno Es igual a cinco Y más dos que me quedan en el residuo, más dos. Y voy a siete. A continuación voy a sumar el dividido. Se ha hecho nueve. Cuatro más seis, diez más siete, diecisiete más ocho, veinticinco. Los números, los uno. Es igual a siete. La división ha estado correcta. Gracias. Para finalizar, a continuación mi compañera Emily Sánchez con el tema la división de una cifra con la prueba del nueve. Distinguidas autoridades, estimados profesores, padres de familia, queridos compañeros y compañeras. Hoy voy a exponer la división de una cifra. 973,742, divididos para siete. Como tengo una cifra en la división, tomo una de las medidas en el computador. 9 y si me alcanza para siete, es 1. 1 por 7 es 7 para llegar al 9 de vos. Bajo la siguiente cifra que es el 8. En la cifra que es el 7. El ladrón es el 4. 4 por 7 es 28 para llegar al 28. El ladrón es el 0. Bajo la siguiente cifra que es el 3. 3 no me alcanza para el 7. Ojo en 0. Bajo la siguiente cifra que es el 7. En la cifra que es el 7. En la cifra que es el 5. 5 por 7 es 35 para llegar al 37. Bajo la siguiente cifra que es el 4. En la cifra que es el 7. En la cifra que es el 7. El ladrón es el 3. 3 por 7 es 21 para llegar al 24. 3. Bajo la siguiente cifra que es el 2. En la cifra que es el 7. Se me perdió el 32. El ladrón es el 4. 4 por 7 es 28 para llegar al 32. 4. Ya hemos terminado la división. Ahora vamos a la prueba del mal. El diviso lo pongo al norte. Sumo el cociente. 1 más 4 es 5. 5 más 5 es 10. 10 más 3 es 13. 13 más 4 es 17. Como no puedo tener dos números lo sumo. Es igual a 8. Ahora multiplico 7 por 8 da 56. Como no puedo tener dos números lo sumo. 5 más 6 es igual a 8. Lo sumo. Le da igual a 2. El 2 lo sumo con el residuo. Es 4. 2 más 4 es igual a 6. Ahora sumo el dividendo. 9 lo sumo. 8 más 3 es 11. 11 más 7 es 18. 18 más 4 es 22. 22 más 2 es 24. 24 lo sumo es igual a 6. La prueba del 9 está bien y también la división porque estos dos números están iguales. Gracias por su atención. Agradecemos que nos hayan acompañado en este día. Su presencia ha dado realce a las exposiciones de nuestro aprendizaje. Gracias y que tengan un excelente día. Bueno, felicitar a mis preciosos niños y a mis preciosas niñas, a todos a los que han participado en esta casa abierta y también a sus compañeritos que han estado súper educaditos y atentos. Escuchando las exposiciones de sus compañeros, a agradecerle al profesor Paul que nos ha acompañado en esta mañana. También a cada uno de ustedes, papitos y mamitas. Es muy importante que usted siempre esté junto a cada uno de nosotros para que este trabajo sea siempre el mejor. Y que sus pequeños y sus pequeñas puedan adquirir los conocimientos necesarios para poder continuar sus estudios. Pues el camino es largo, pero siempre con la ayuda de cada uno de ustedes, pues sus hijos saldrán adelante. Una vez más, gracias por su presencia, por acompañarnos. Y bueno, nos volvemos a ver en la siguiente Casa Abierta, a la Casa Abierta de Lengua y Literatura. Muchas gracias.